Música Bueno, estamos juntos Alexi y Verón Alexi me imagino que algo muy importante teniendo en cuenta este torneo de apertura y el objetivo que consiguieron de ascender y después lo primero que apuntamos el objetivo era salir del primer torneo salir del campeón de entrada porque si no se nos complicaba en la segunda ronda se nos complicaba como en los últimos se nos complicó porque teníamos varios jugadores llenados echados, cruzados Alexi también para destacar el esfuerzo que realizaste en esta tarde donde venís trabajando muy bien en la parte física y también me imagino una revancha teniendo en cuenta que vos formaste el equipo el año 2009 que descendió y con varios chicos que se han quedado para lograr esto, ¿no? Claro, nos quedamos para apuntarnos también en el sábado los compañeros que quedamos era quedarnos para subir y bueno, el físico, el propio Romano que nos hizo lo posible para que lleguemos bien hasta el último partido Alexi, ¿a quién le dedicaste el campeonato? A toda mi familia y a los chicos y a Puche, en especial Muy bien, bueno Alexi, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!